Ay que linda niña hermosa, la que ayer yo vi pasar Con amor carga bombarde, lleno de muchas frutillas Ay que linda niña hermosa, la que ayer yo vi pasar Con amor carga bombarde, lleno de dulces frutillas En sus lindos ojos, pude yo mirar La alegría de joven pañense, que trabaja con toda su gente Espera el amor, con mucha ilusión Corazón que la vuelve tranquila, dulce besos, sabor a frutillas Frutillera, sueño con tus labios, oh mujer Frutillera, en el callejón te esperaré Ay que linda niña hermosa, la que ayer yo vi pasar Con amor carga bombarde, lleno de muchas frutillas Ay que linda niña hermosa, la que ayer yo vi pasar Con amor carga bombarde, lleno de dulces frutillas En sus lindos ojos, pude yo mirar La alegría de joven pañense, que trabaja con toda su gente Espera el amor, con mucha ilusión Corazón que la vuelve tranquila, dulce besos, sabor a frutillas Frutillera, sueño con tus labios, oh mujer Frutillera, en el callejón te esperaré En el callejón te esperaré Te esperaré